Con varios invitados y una ceremonia de premiación, Radio Nacional festejó sus 75 años de vida en su edificio de la calle Maipú. Creo que los medios públicos tienen un rol fundamental hoy en la sociedad argentina. Los argentinos hace poco tiempo logramos dejar atrás una ley que era la ley de la dictadura militar, la ley de radiofusión, y avanzar hacia la construcción de una nueva ley. Vamos hacia la construcción integral de un nuevo mapa de medios y en ese sentido los medios públicos, la televisión pública, la radio nacional tienen un rol central. No es casual que hoy que estamos conmemorando un nuevo aniversario de la radio, también estemos inaugurando una planta con tres transmisores de última generación FM para las señales folclórica, rock y clásica. Lo hicimos hace poco tiempo con el gran transmisor de AM de la planta de Pacheco. Estos cambios tecnológicos de apostar a lo mejor de la tecnología, a la mejor llegada de audio, tienen que ver con apuntar también a contenidos de calidad y a ir sumando y ampliando audiencia. Yo creo, sintetizando, que los medios tienen hoy, los medios públicos, un rol fundamental en la construcción de la democracia como verdaderas herramientas de transformación social. En lo personal está clavada en mi radio cotidiana esta emisora porque sé que me dice la verdad, que es respetuosa, que aprendo, que me entienden, que me acompañan y que hasta me han premiado porque yo en algún momento recibí también esta distinción. Cuando las abuelas buscábamos el aporte de la ciencia para identificar a nuestros nietos, cuando vinieron ya en democracia en el 84 los científicos de Estados Unidos para el tema nuestro, también vinieron antropólogos forenses y se les ocurrió también no solo identificar a vivos, sino también a los que no están vivos. Y de ahí nacen unos muchachitos, estudiantes algunos, y la exhumación de mi hija Laura se la pedí a ellos justamente. O sea que tengo entrañable cariño, respeto enorme, porque trabajan con una seriedad y una cientificidad enorme. De manera que voy a también aplaudir a estos queridos chicos. Hemos tratado de que la radio sea escuchada en principio, por mucha gente a lo largo y a lo ancho del país, cosa que no me cabe ninguna duda, porque, bueno, qué sé yo, la radio la deben escuchar aunque no la mida Ivope, porque Ivope vive en Capital y Gran Buenos Aires, y el primer cordón, no toda la provincia de Buenos Aires, la deben escuchar un millón de personas, como mínimo diariamente, a lo largo y ancho del país. Yo no tengo dudas que es la radio más escuchada en este país, no es la radio comercial, es la radio más escuchada en todo el país. Y creo que en ese sentido hemos tratado de que la radio sea escuchada. La radio ha tenido un crecimiento que no se registra en la historia de la radio. O sea, entre el 2010 y 2011 la radio creció casi en línea recta, casi en un ángulo de 90 grados. Y dicho por la misma gente que hace mediciones, es algo inesperado en la historia de cualquier radio, y por lo menos de las mediciones recientes. La radio de por sí, la radio en general, es el medio, creo yo, el medio más cercano y más cálido de todos los medios que existen. El Radio Nacional ha tenido un cambio gigantesco en los últimos años, en el sentido de ir avanzando en búsqueda de una identidad propia, de ser una alternativa, de poner al aire programas que no podrían salir en otras radios, no solo por sus contenidos políticos, o inclusive no especialmente por sus contenidos políticos, sino por otros factores que también pesan en las radios comerciales, que ni siquiera digo que estén mal, digo que son característicos. Una persona como Héctor Larrea, por ejemplo, todas las mañanas, como estuvo tanto tiempo, las tardes ahora, no le entra en la lógica de las radios comerciales, y es una enormidad que la sociedad y la cultura argentina no tenga una figura como Héctor Larrea. Una vastedad de programas culturales, de programas musicales, de programas que no están pensados en función de la pauta o del rating, que trabajan con otros tiempos y otros sonidos, no son la verdad, la verdad no la tiene nadie, son una forma de comunicar. Como oyente he pasado montones de veces en diferentes épocas, escuchando diversos programas, pero para mí es una radio más, tiene el mismo valor que las otras radios, y el plus de ser una radio pública, y sobre todo que se escucha en todo el país. Pocas son las veces que pudimos decir es nuestra radio, porque tanto tiempo, yo viví tantos golpes, desde el 55 en adelante, que la radio se nos desaparecía de las manos y de la historia constantemente, y ahora es nuestra radio, sabemos que es nuestra radio, y eso es, para mí es maravilloso que en este momento estemos aquí, con estos 75 años. Nosotros contamos el revés, y ese revés es el revés de estos elementos que yo te decía, donde tenemos que tener responsabilidad humana, no podemos colaborar a las guerras, no podemos colaborar a la explotación y misericordia, no podemos colaborar a tapar las voces que están sumergidas desde hace tanto tiempo, en algunos casos desde siglos atrás. Este es nuestro papel, y el que no se juegue en eso, o el que es ambiguo en esto, también no ayuda para nada, porque acá no hay ambigüedades en estas épocas, ahora las cosas son definidas.